¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Emanuel Covete y nos encontramos en la entrada de la Purísima de Bravo. Vamos a entregarnos con el pulquito a la verga. Y vámonos a darle. Ábrale, va, va. ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos ricos, sabrosos, deliciosos. Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo, porque puedo. Esa es verdad, de verdad. Y bueno amigos, estamos aquí con Gucci Vlogs. Y bueno, hoy vamos a probar unos ricos pulquitos. Mira, qué bonita belleza. ¡Opa, pancla! ¡Papaya de Silaya, mira! Vean esta belleza, vean esta. Mira, ¡ah, su bicha mía bien sabrosito! Muy rica. Muy rica. Y vamos a probar los distintos pulques de diferentes pueblos. Como Coacnopalanes, también vamos a tomar el pulque de aquí de la Purísima de Bravo. Y así mismo, de Chatepec. Claro que sí. Y este pulquito es de Coacnopala, lo acaba de comprar mi hermano. Las calificaciones son simples. La calificación cuenta el espesor, el sabor y el costo. Este pulquito cuesta nueve pesitos. Cuesta nueve pesitos el litro. Ahorita nos compramos lo equivalente para estas bonitas. Mamita, si ves esto, ya los lavé. Las agarré prestadas, no se enteró. Ahorita se va a enterar. A ver si no me da un cinturnazo, mi madre. Ay, bro, ¿tu mamá? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, te voy a servir. No, no, no. Ahora que... No, 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 a mí, o sea... No, ahorita... No, ahora que está tirando el... No. No, Hachis, castiganlo, por favor, o sea... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Gente de Coacnopal, no le den pulque gratis, o sea, que mejor lo compren. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. No conviene invitarle a este güey, no, a veces. Oye, tiene un olor chingón, eh. O sea, y más aparte con el olor del jarrito, se sabe y vamos a probarlo. Bueno, para darle una calificación a este pulque, el punto más alto son 5 teporrochos. 5 teporrochitos. Sí, 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 o sea, si está bueno le vamos a decir 5 teporrochitos de 5 y vamos a probarlo. Como les digo, la calificación es el espesor, el sabor y más aparte la accesibilidad del pulque. Porque crean o no, el pulquito es una de las bebidas más tradicionales que hay en nuestro país, que es México. Exactamente, y el precio, ¿no? Ajá, y el precio está muy baratito, está muy barato, es un precio accesible, como la charanda que se toma el loquito de la esquina. No, ni merga. Casi no son menos, cuesta 10 pesos una charandita. Y esto cuesta casi, dependiendo de la región, pueblo o la región de tu pueblo donde vives. Porque puede variar, puede costarte 8, 10 pesos, 12 pesos, dependiendo el litro, dependiendo el tipo de persona que es la chica. Pero, ¿saben amigos? Realmente nos costó conseguir este pulque porque íbamos de pueblo en pueblo y luego ya no había pulque. Más aparte, aquí en Apurísima, ahí estuvo lloviendo. Y pues vamos a darle duro y tupido, vamos a calificar el pulquito de Cognopala. Va, dale, entonces. El futuro pueblo de Lema. ¡Ah! Pues dámlos pues, salud. Salud. Y vamos a darle. Salud. Padezanos. Pues, tiene buen sabor, ¿eh? Tiene. Oye, está, está fuerte, ¿eh? Está, ay, juzo. A ver, a ver, ¿qué pasó? Está sabroso, ¿eh? Lo más que decir, al probarlo, sí, te da, este, como el trago un poquito amargo, pero ya cuando lo saboreas, ya la espuma, la espuma, pues ya no tiene tanta espuma. No, porque nos tardaba, ¿verdad? Pero, sí, sí, cuando nos lo dieron, se veía la espuma bien sabrosa. No, sí, cambió de repente su sabor, creo que cuando te lo dan, tiene un sabor diferente, ¿no? Y en el proceso en el que venimos para acá, como que va cambiando. Pues sí, la verdad, sí, está muy cañíjola, está muy cañón. Disculpen mis gestos, creo. Es que es su primera vez tomado, ¿no? Sí, pero ¿saben? Está sabroso, bueno, a mí se me hace un sabor como un poco, como si estuviera probando limón, no sé. Este, güey, como, ya dice que le pone leche, eres su madre. No, sabe como a leche, sí, como que si le echara leche con limón. Ah, pues es que, pues no sé, ¿cuántos te por ocho le das? A ver, ¿cuántos te por ocho le das? Yo le doy 3 de 5. ¿3 de 5 te por ocho? O sea, 3 de 5 te por ocho. ¿3 de 5 te por ocho? 3 de 5 te por ocho. Le está dando. Bueno, yo, la neta, está sabroso. A mí me gusta el pulque y el pulque es, pues, una bebida para disfrutar. Y la verdad, yo sí le doy unos 5 te por ocho de 5 para coaglopala. Otra probadita, ¿no? Va. Vamos a terminar hasta el full. Ya, ni modo, vámonos. Y bueno, amigos, vamos a pasar con la bebida de Chaltepec. Pues a ver si no haces otras caras, porque no manches. No, hasta va a decir... ¿Cara yo? No, yo no estoy haciendo caras. No, no. Y vamos a probar el pulquito de Chaltepec. ¿Cómo de qué no? Yo te sirvo porque no manches, va a veras, bro. Es que... Ay, ya está. No, ya, ya lo se arregló. ¿Te parece que somos ricos para desperdiciar? ¡Apúntele bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! No, man. Ya volvió, madre, mi gente, ya. Creo que no servimos para ser vendedores. Este, esta luz va para ustedes y para la gente de Chaltepec. Y para la persona que... ¡Salud, gente de Chaltepec! ¡Saludos y vámonos! ¡Saludita! Y hasta el fondo, mi rey. ¡Vámonos! Hasta el fondo. ¡Ay, Diosito! Está demasiado sabroso. Mi respeto está... Oye, este estuvo... Sí, este estuvo más rico. Bueno. No, 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 ya, pues ya ni pedo que sí. Voy a decir los de Cuagno. Ah, te pasas de verga, morro. ¿Acaso no lo viste venir? Pues sí, la neta, está sabroso, pero estoy enojado. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Pues es que como lo compramos. Yo... Si no me lo sirven de buena gana, la neta, se resta puntos. Yo le iba a dar cinco de cinco, te por ocho, pero le voy a dar... Oye, bro, pero si el señor te lo sirvió de buena gana. No sé... Ajá, me da la gana. Eche, botella, no, no. Casi me la avienta así de... Tenga, órale. Y órale. O sea, como si le pidiera friado el pulque, pero no. No le voy a decir quién es el hombre para no afectarlo. Pero está sabroso su pulque, pero su mala gana, no. Oye, tranquilo, viejo. Tranquilo. No, tranquilo, no pasa nada. No, pero es que... Es que está sabroso su pulque, la neta. Pero su forma de ser no me gustó. No me gustó. Porque tienes que tratarlos con cariño y amor aquí a los clientes. Pues oye, pues se quede, ¿no? Pero, pues, no manches, casi me la avienta en la cara la botella el don. No voy a decir su nombre, aclaro. Pero usted, en su consistencia cabe don. Si usted ve este video, va a saber que usted fue. Pero, por ser buena gente, le voy a dar 4 de 5 de por 8. Le voy a dar normal porque está sabroso y espumoso. Amigo, amigo. Ya estás pedo. Tranquilo, ¿no? Pedo cuando le haga mi ex, güey. Llámale, llámale, bro. Llámale. No, no, no. Si le llamas en inglés ya estás pedo. No, no, no. Pues miren, yo le doy 4 de 5. Nomás por el señor. No nada más. O sea, todos los pulqueros, bien. 10 de 10, o sea. Y bueno, amigos, en mi opinión le voy a dar 4 de por 8 de 5. Sinceramente, está sabroso. Me gustó mucho. Y cuidado, señor. Si ve este joven. Para la próxima logramos, don, eh. Para la próxima. Se mamó. La reta. Que ya no vayan a comprar. No es cierto, don. No es cierto. Pero por las prisas. No, te va a colgar el don, eh. No. Me va a topar ahora, hijo de tu p***. Ahora, ¿qué pri? Va a decir, ¿qué pri? ¿Qué pedo? ¿Pri? No, pri, no me hagas nada, pri, no. Ok, ok, mis queridos paisanos. Después de eso, nosotros probamos el pulquito de Palmar de Bravo. Y vamos a dar nuestras correspondientes críticas. Yo, pues yo le iba a dar una calificación de 5 de 5. Pero le voy a dar una de 3 de 5 te por 8. Porque en realidad, pues no, el que vende el pulque es de la puri. Oye, ¿cómo que es de la puri? Sí, el señor de la carretita que tú dices, que yo compré, es originario de la purísima de Bravo. No, y es cierto, si es de Palmar. Es mi vecino. No es cierto. Ay, qué va a ser tu vecino. Ay, no, 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 ni te topan en tu cara. ¿Qué? No, no. Es cierto. Pero sabes, no, pero como está en Palmar vendiendo, cuenta que es de Palmar. Pues está bien, mira. Pues ya ni pedo, pues le vamos a dar 5 te por 8 de 5. No mal porque está en la de Palmar. Ábrale, va, va, va. No, porque no te... También es toda la gente de Palmar, ¿eh? No. No se va a ir a encabronar, ¿eh? No se va a ir a encabronar, ¿eh? Bueno, amigos, yo le voy a dar una calificación de igual de 5 de 5. Realmente me gustó muchísimo. Y está muy rico, ¿eh? Sinceramente, muy rico. El, el, ¿qué voy a decir? El pozoli. El pozoli, dice, oílo. El que dice que el pulque sabe a limón y a lechera. ¿Qué? No, pero está muy rico. Bueno, es que tiene un sabor así, pero... Ya se está acostumbrándome, ya se pulso rojo de que ya, ya, ya se está echando sus... Ya, 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 como está rojo, ya. Lo malo de ti, de que eres güero, se te ve que ya, ya está... Yo no, yo pongo más negro, no hay pedo. Pero no. Pero sí. No, no, no. Yo sigo bien, yo sigo normal. Sí, pero, pues ya ni pedo. Hay que decir, 3 doritos después. Afedo, cámate, por favor. Afedo. Cámate, por favor. No, ese, no, no. Ustedes posiblemente han probado, bueno, el pulque de estos lugares. Así que si les gustan probar o visitar esos lugares para probarlos, ustedes pueden darle la calificación que ustedes usen. Esta es una calificación que nosotros ponemos. Estamos haciendo esta colaboración que está muy increíble, ¿no? Sí, porque, miren, yo lo conozco a Leymar. Síganlo en... Sigan y vean sus videos. Está muy bonito. Me encantó el video de Clacotepe. Ah, gracias. La verdad, está muy bonito. Me encantó. Y tiene más de 28 mil reproducciones. O sea, 28 mil personas vieron el video de este cabrón. O sea, imagínense. O sea, está muy interesante su contenido. Y sin importar, crean que no es la cantidad de... No es la cantidad de dinero que tengamos, es la calidad que nosotros, el amor que nosotros le damos. Pues, ¿sabes? Estoy muy agradecido por el apoyo y realmente por el apoyo de todas las personas que ustedes me han apoyado, sinceramente. Pues yo, ojalá, todas las personas de estos lugares, de Palma de Bravo, Bellavista, Palmarito, de todos tus alrededores, me puedan apoyar, nos pueden apoyar todos nosotros, también a Gucci Vlogs, sinceramente, también sigan en su página. Y pues hay muchas personas artesanos, personas de cultura en estos lugares y que realmente nosotros queremos dar a conocer y dejar atrás todas las malas noticias que hay sobre esos lugares. Y créanme que gracias a estas personas por tener este pulquito y como dice la canción de... ¡Agradecido con el de arriba! ¡Pero con las arriba! ¡Con el todo poderoso 6 de 8, mi socio, mi buen amigo! ¡Me sacó de la pobreza esa maldita es mi enemiga! Y perdón si canto feo, pero salud y que viva todo el municipio de Palmar de Bravo. ¡Y viva, pues! ¡Arriba Puebla, señores! Muchas gracias a Emma por aceptarme la invitación de hacer esta colaboración tan más bonita. Y en mi video se va a ver los pulques más sabrosos de la Purísima de Bravo próximamente. Y muchas gracias y saludos y bendiciones, mi gente bonita. Bye. Saludos. Ok, mi gente, bueno, pues realmente les agradezco por ver este video. Sinceramente, esto es muy increíble probar estos pulques con Gucci Blocks. Sinceramente, estoy muy agradecido y realmente un harto hacer esto, eh, amigos. Sinceramente, muy delicioso. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales. Yo soy Emmanuel Coeto y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!